Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Fondos de apoyo para MIPIMES, presupuestados por el gobierno, deben ir acompañados de leyes de promoción al sector, asegura el economista Cirilo Otero. La Alcaldía de Managua sigue dando largas a la rehabilitación del histórico Parque Las Piedrecitas. Alrededor de un 60% de personas que tienen VIH-Sida se han vacunado contra el COVID-19, además se han diagnosticado 709 casos del virus. La vacuna Covaxin contra el COVID-19 desarrollada en la India tiene una eficacia del 77,8%. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!